Somos bichos raros. Somos obsesivos, fanáticos, extremos. Vale, quizá un poco, pero es que tal vez tienes que estar loco para machacarte cada día, llenarte de barro y acabar reventado. ¿Y para qué? ¿Por qué lo hacemos? No levantamos neumáticos para ser mejores levantadores de neumáticos. Lo hacemos para ser mejores y juntos. Mejores líderes, mejores padres, mejores, más fuertes y más decididos seres humanos. Capaces de todo para ser lo que somos, para cuidar nuestros cuerpos, para despertar nuestras mentes, para ser más humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!